En un nuevo reporte entregado por la Secretaría de Salud Distrital, por segundo día consecutivo no se notificaron personas fallecidas por COVID-19 en el puerto petrolero. 12 fueron las personas que lograron superar la enfermedad este martes 13 de abril y con eso registrar una tasa de recuperados en un 95,9%. Sin embargo, 12 son los nuevos casos registrados en la ciudad. Se trata de 7 mujeres y 5 hombres que contrajeron la enfermedad. A la fecha hay registrados 129 casos activos de COVID-19 en Barranca Bermeja, de los cuales 88 se recuperan en sus viviendas, 25 permanecen en las unidades de cuidados intensivos, 16 están hospitalizados y 464 muertes se han registrado por cuenta de esta enfermedad en la ciudad. Continuar con las medidas de bioseguridad es importante para frenar la cadena de contagio y prevenir el fallecimiento de más personas en el puerto petrolero.